Parece que el amor Vieron tantas cosas muertas Que mueren cuando no nos pasa nada Parece que conoce mis secretos Me veo dibujado en su mirada Su cuerpo es como un viaje a la ternura Que quiero recorrer cada mañana Desnuda se parece al infinito Y tiene un arco iris en el alma Es como el corazón de los poetas Que sienten el latín de las palabras Y la revolución es tu sonrisa Que cambia las miserias cotidianas Durmiéndose en mi pecho Emprende vuelo Por todo el territorio de mi cama Desnuda se parece al infinito Y tiene un arco iris en el alma Es como el corazón de los poetas Es como el corazón de los poetas Que sienten el latín de las palabras Desnuda se parece al infinito Es como el corazón de los poetas Que sienten el latín de las palabras Parece que el amor golpeó a mi puerta Llegó sin avisar de madrugada Tiene un paz Ser bien Llegó como el viaje Tiene unлект Los dietras De la lección Losраз Gracias por ver el video.